Yo les voy a ir diciendo Esa, esa, esa Esa es la primera ¿Pero qué vas para allá? Y todos jugadores ¡Vamos, nos paramos! ¡Dos minutos, gente! ¡Ya! ¡Arranca nomás! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Nadie se caiga, por favor! ¡Nadie se caiga! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Nadie se caiga! ¡Sí, vengan! ¡Arancinos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Minuto en medio! 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 corto para esto